¿Cuáles son las principales diferencias entre un hongo y una bacteria? A ver, viendo aquí el cuadrito. Nos fijamos aquí. Membrana citoplasmática y pared celular. Hay varias diferencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, una es heterotrófica, obligada, como los hongos, y, por ejemplo, las bacterias pueden ser facultativas, heterotróficas o autotróficas. ¿Cómo facultativas? Pero hongos son heterotróficos o heterótrofos obligados. Siempre van a estar viviendo en la naturaleza o infectando como patógenos, consumiendo lo que el huésped les pueda ofrecer. A ver, en la pared celular, por ejemplo, hemos visto que las bacterias tienen peptiduricano, ¿no es cierto? Tienen ese N-acetimurámico, N-acetimlicosamina. Y los hongos, ¿qué tendrán en su lugar? No van a tener los mismos componentes. Van a tener glucanos, mananos, quitina, complejos uno con otro, ¿no? Glucano-mananos, proteína-mananos, ¿qué van a dar qué cosa? ¿Qué dice aquí? Una pared rígida. Va a dar mayor rigidez, ¿ya? Y en la membrana citoplasmática, primero pared, luego membrana, ¿no es cierto? En la membrana va a haber un cambio. Por ejemplo, en las bacterias, ¿qué tiene? O límpidos, colesterol, ¿no es cierto? Y en los hongos, en vez del colesterol, van a estar presentes esteroles. Esos esteroles también cumplen su función. Otras características, por ejemplo, estos son sensibles antibióticos, entre aspas, ¿no es cierto? Ya hemos visto que tienen mecanismos de resistencia. Pero estos son bastante sensibles en general, ¿no? Debería ser así. Si no, los mecanismos de terapia están haciendo que se vuelvan resistentes. Pero estos pueden ser sensibles a polienos y a gliseofulvina. Eso va a ser también un motivo de una tareita para ustedes. Pero en general son resistentes a los antibióticos. Si usamos clorafinicol, si usamos penicilina, no les va a hacer nada. Porque sí los mata a ellas, a las bacterias, no van a producir efectos en los hongos. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. En la parte de hongos. Porque micología, estructura, metabolismo, un poco de taxonomía. Esta taxonomía que les voy a mostrar es una taxonomía didáctica. Para que ustedes lo puedan entender un poquito más. Estudiar los hongos es un poco así. No complicado, pero sí confusco. Porque incluso un mismo hongo en su forma sexual tiene un nombre y en su forma sexual tiene otro nombre. ¿Qué? Tiene bastantes formas. Sí, sí, ahorita vamos a ver, ¿ya? Sexual, asexual, las formas combinadas también, ¿no? Vamos a ver finalmente reproducción. Y lo último es la micopatología, en sí, las enfermedades que produce. ¿Ya? A ver. ¿Quién conoce a este de aquí, de aquí, de aquí? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Qué es esto? ¿Una cárter? Es un hongo, ¿no? Aquí ya pueden ver que son microanillos, ¿no? Pero, a ver. Esas son verenosas, si más no me acuerdo, ¿no? ¿Qué? ¿Ya se vean? Vamos, pues vamos. Ya, ustedes sí, muy bien. Ustedes han visto algunos documentales en donde les advierten a las personas que si se encuentran son buenas. Si se encuentran con un animal, por ejemplo, una víbora de colores intensos, es preferible alejarse. Y de los colores más opacos, colores básicos, esa víbora no te va a causar ni un daño. Lo mismo, algo parecido sucede con los ángulos. ¿Ven el color de aquí? Rojo intenso. Esa es de redonda. ¿Qué es lo que no se han utilizado? ¿Esa la ponen en los dibujos de los libros de cuentos de niños? ¿Te gusta, no? Entonces, este es conocido como amanita muscaria. Amanita. Amanita muscaria. ¿Manuelita? Es una zeta. ¿Cierto? Nadie consume honguitos, esos honguitos blanquitos en la ensalada. Este es de la familia, pero ese que consume no te hace nada, ¿no? Lo siento. De repente se confunde y lleva rojito. Por los compuestos secundarios. Los compuestos secundarios es lo que causa la intoxicación y la alucinación. Este de aquí también es un honguito, aunque no lo crean. Parece una cástera, pero es un hongo. Y este tiene forma de copa. Pertenece a los ascomicetos. Hay varios de ellos que son... Se dice actualmente que no existen hongos que no sean patógenos. Todos los hongos pueden ser patógenos. ¿Qué quiere decir? Que son oportunistas. Por ejemplo, este de aquí no nos debería preocupar. Pero si las esporas de este honguito, que es conocido como un hongo en forma de copa, o copa de vino, aquí está obviamente muy grande, si entran las esporas en contacto con un individuo inmunodeprimido, le puede causar alguna afectación fúngica, alguna micosis o alguna micopatología. Puede ser alergia, puede ser intoxicación. Pero también existen los del otro grupo, porque estos son saprófitos. Como ven aquí están en la naturaleza. Todo microorganismo, todo organismo que está en la naturaleza es saprófito. Vive de la descomposición de materia orgánica. Si ven aquí, ¿no? Esto está en descomposición. Aquí también. Acá hay líquenes. También viven en simbiosis. Están en asociación, ¿verdad? Pero aquí por este lado tenemos algunos que ya son patógenos, oportunistas, obligados. Digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, aspergios. Este de aquí que ven, este de aquí es un conidióforo, y estos son conidias, son esporitas. ¿Alguna vez han visto las esporas? No les gusta sacar algo. En el campo se ve, ¿no? En el campo se ve, pues. Hay que salir más. ¿Ya? Hay unas esporitas, ¿ya? Que pueden entrar por vía inhalatoria, y el primer órgano afectado es el pulmón. ¿Ya? En inmunodeprimidos va a causar una afectación severa, ¿no? Hemoptisis, por ejemplo. ¿Aquí qué ven? Es una célula grande y aquí hay una célula pequeñita. Está gemando, ¿ya? Está gemando. Entonces, ¿qué es? Está gemando, ¿qué es? Una levadura. ¿Sí estamos familiarizados con el tema? Levadura. ¿Qué se conoce? ¿Y aquí qué ven? El queso. No, creo que eso es pan. ¿Pan, no? ¿Eso queso? ¿Pan o queso? La cosa que encima, ¿qué está? Hongo. Mo, mo, a ese hongo se le dice mo, se ha enmohecido, ¿no? ¿Has escuchado muchas veces? El pan se ha enmohecido, se ha vuelto vero, ¿no es cierto? ¿Y de dónde viene la palabra micología, no? De dos vocablos, griego, latino, que en sí significan zeta o miseto, ¿ya? Que es el término que comúnmente se utiliza, ¿ya? Cuando se ve sobre todo estas estructuras grandes, pulvicelulares. Entonces, vamos a decir que los hongos son eucariotas, que pueden ser unicelulares, como este de aquí, o pueden ser pulvicelulares, como este de aquí. 11 y 23. Eucariotas, ¿ok? ¿Qué están ocasionando? ¿Qué van a producir? De interés médico. Micosis superficial, micosis cutánea, micosis sistémica. Y aquí, está sacándole la lema. En la lengua. ¿Qué licosis es? ¿Qué licosis es, ahí atrás? Parece una fresa, pero mal colorida. Superficial. Pero eso parece caspa. Piedrae, ortae piedrae, que es un hongo saprófito, oportunista, que en algunos casos ocasiona esta descamación. Puede ser cutáneo, por ejemplo, trichofito, ¿ya? Que causa tipo descamación, esclurito, arrojecimiento sistémico, como esperotrix. Esperotrix es cheque, que inicialmente causa una afectación similar cutánea, y después llega linfa muscular, se disemina hacia otros órganos. Y aquí, ¿por qué está todo blanco, amarillento? Vamos a poner unas orijeras ahí, un regulador, que son ellos. Cándida, ¿ya? Cándida. Cándida albicas. Oportunista también. Y aquí está en su forma, arriba del uniforme. La forma más básica de diferenciar, de clasificar, es por la forma, ¿ya? Valga la verdad. Tenemos la ifa, y tenemos la levadura. Ambos, como ven, son eucariotas, ¿no es cierto? Se trata de hongos, que en este caso, de ifa son pluricelulares. Tienen tabiques, en algunos casos, que los van a dividir. Esta vendría a ser una célula, esta vendría a ser otra célula, y así sucesivamente. Contiene núcleo, tiene todas sus organelas, eucariotas. Igual con la levadura, ¿no? Esto que está aquí, está gemando. Es decir, esta levadura está en una etapa de reproducción. Y se le conoce como blasto con hilo. Vayan familiarizándose con esos términos. Después vamos a entrar mucho más, ¿ya? A describirlos. Y aquí tiene una región donde existen cuerpos cisternales, que le va a permitir elongarse, crecer. Hay una forma, esa es la parte terminal apical de una ifa. ¿Ya? Y que le va a permitir desarrollarse, crecer. Entonces va a haber ifas vegetativas, ifas reproductoras, ¿ok? Y como les mencioné al inicio, en el cuadrito descriptivo, la principal diferencia es que presentan, ¿qué cosa? Quintina, ¿qué más? ¿Qué más? Ahí está. Glucano, manoproteínas. Y en lugar del colesterol, ¿qué tiene? Herbosterol. ¿Ya? Y todo esto le da, ¿ok? Rigidez. ¿Ya? Entonces un antiguo aquí podrá atravesar esto. Difícil, ¿cierto? Estas son las dos formas, vistas en un microscopio electrónico, vistas en un microscopio óptico. Las levaduras forman agrupaciones conocidas como colórias. Y generalmente son, perdón, son mucosas. ¿Ya? Son mucosas redondeadas. Y en cambio los mohos o filamentos o ifas, esta es la ifa, ¿ya? ¿Ven? Esa es la ifa, forma polóneas algodonosas. El conjunto de ifas, varias ifas, se entrelazan, varias ifas se juntan y forman una estructura conocida como micelio. ¿Ya? Esto es filamento. Cada uno es un filamento, ¿no es cierto? Se agrupan todas y forman micelio. Ese micelio cuando ya crece en medio de cultivo se le llama moho. Un medio de cultivo puede ser en laboratorio, ¿no es cierto? O puede ser también, como hemos visto al inicio, un trope, ¿no? Donde encuentra mucosa, un criete. ¿Ve? Existen otras formas. Familiarícense con estas que vamos a verlos luego. Cleomórficos, por ejemplo. Son variantes de ambas, de levaduras y mohos. Dimórficos, por ejemplo. Endosporales, que tal vez no tengan asociación en la morfología de ambos, pero provienen de la reproducción asexual. Familiarícense con esas técnicas que los vamos a ver luego. ¿Ok? Ahí su nombre, por ejemplo, aquí está claro, ¿no? Dimórfico. ¿Dos? ¿Dos qué? Dos formas. ¿Serán esas dos formas o serán otras? Son estas. ¿Ya? Pero viven dependiendo de la temperatura. ¿Ya? O sea, forman dependiendo de la temperatura. Ahorita lo vamos a ver. Vamos un poquito más con la estructura. ¿Ya? Estas son las ifas, por este lado, y por este lado están las llevadas. Entonces, se llama fase filamentosa, y les dije que el conjunto de ifas se llama... Miserio. Miserio. ¿Ya? ¿Cuáles son las características? Por ejemplo. Atentos, ¿no? Después esto va a ser importante. Por este lado, tenemos una ifa con reproducción asexual. ¿Ya? Y generalmente son tabijadas. ¿Qué quiere decir? Que están separadas. ¿No es cierto? Aquí hay un tabique, otro tabique, otro tabique. Es decir, que esta es una célula, otra célula, otra célula, otra célula. ¿Ok? Y la característica principal, al ser asexuales, es que forman conidios. ¿Ya? Forman conidios de donde van a emerger las esporas. ¿Ya? Se llaman conidios o conidioesporas. ¿Ya? O si quieren, solamente esporas. Pero es importante diferenciarlas de estas otras. Aquí, por ejemplo, no ven tabiques. ¿Ya? Es un tubo hueco. No tiene tabiques, no tiene separaciones. Dentro están todos los núcleos juntos. Uno tras otro. Son todas las mitocondrias, los ribosomas, todo está junto. Y se le llama, ¿qué dice aquí? Cenocítico, ¿ya? Cuando es un tubo. Y generalmente está asociado con aquellos que forman o dan lugar a una reproducción sexual. ¿Ven? Pónganse que esto es la ifa hembra y esta es la ifa macho. Se juntan, ¿ya? Y forman una cigospora. Dentro de la cigospora se forman las esporas que finalmente van a ser liberadas. O sea, primero son asexuadas y llegado el momento se van a formar sexuadas o algo así. No. ¿Han entendido esta parte? No, son dos tipos de ifas diferentes, ¿ya? Y de acuerdo a estos tipos de ifas diferentes también se les clasifica. También se les dice, ah, este hongo es del tipo asexual. Este hongo es del tipo sexual. Entonces, dependiendo si tienen una forma u otra. ¿Y cómo se reproducirían las del tipo asexual? Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Ahorita te voy a explicar todo eso. Entonces, estos hongos de aquí son complejos. Porque además de tener su forma sexual, tienen su forma asexual. ¿Ya? Que es la formación de una esporangiospora. Dentro de la esporangiospora van a estar las esporas. ¿Ya? Entonces, tiene su forma asexual. ¿Ya? Entonces, si vemos las diferencias, vemos que estos conilios son exógenos. Estos están libres. Y estos están dentro de una esporangiospora. Entonces, son endógenos. ¿Ya? Esa es la diferencia entre una y otra. Obviamente, ambos tienen talo vegetativo. Y todo lo que les estoy explicando es el talo reproductor. ¿Ya? Talo vegetativo, obviamente, le sirve para alimentarse, para nutrirse, para crecer. Y talo reproductor para formar esporas. ¿Por qué es importante? Porque, dependiendo si es sexual o asexual, vamos a ver que hay hongos patógenos y hongos no patógenos. ¿A quién? ¿A nosotros qué nos importa más? ¿Los patógenos o los no patógenos? Los patógenos. Los patógenos que causan micosis. Entonces, vamos a tener que saber que ellos son, por ejemplo, asexuales. ¿Ya? Los patógenos son asexuales. ¿Ya? La gran mayoría, todos, tienen la forma asexual. ¿Ya? Y por esta parte, la levadura es unicelular. ¿Ya? Tiene esta plastospora que al inicio les dije que se llamaba ¿qué? Les dije. ¿Recuerden este término? ¿Llevadura o algo así? Es parecido a esto, ¿no? Blasto, blasto, blastoconillo. Entonces, la levadura se le conoce como plastospora o blastoconillo. ¿Ya? ¿Recuerden ese término? Blastoconillo. ¿Ya? Y esta levadura, por ejemplo, tiene la capacidad de formar una gema, esa gema otra, y esa otra, y otra y otra, y se va alargando. ¿Ya? Son gemitas que se fusionan una con otra en forma de salchicha. ¿Ya? Una tras otra, y que pareciera que es un miseria, pareciera que es una ifa. Entonces, se dice que es una pseudo-ifa. No es una ifa verdadera. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque Camidal Wilkans, la que produce esa forma en la lengua, es que tiene esta capacidad de formar pseudo-ifas. ¿Ya? Entonces, esa capacidad de algunas levaduras de formar pseudo-ifa es lo que le vuelve patógeno. ¿Ok? Ahí vemos a la levadura, en cultivo. ¿No? Les decía que eran mucosas, formas circulares, ahí vemos aisladas en microscopio, aquí también. Porque, aquí miren, a Camidal Wilkans formando un tubo germinal a partir de donde van a formar la pseudo-ifa. ¿Ya? Forman el tubo germinal y de ahí empieza, gema tras gema, gema tras gema, agruparse en forma de salchicha. ¿Ya? Acá vemos, por ejemplo, ¿no? También está gemando, pero esto no es cándido. ¿Ya? La diferencia. Acá, los mohos, ¿cómo son? Si hemos visto, la mayoría de nosotros ya hemos visto, hemos hecho amargar, ¿no? Yo le he dado a la mamá, ¿no? No me he comido. ¿No? Yo me arrepentí de haber dejado un millón. Come tu comida. ¿Por qué? Hasta quieren saber por qué van a comer. Yo ya sabía por qué. ¿Es cierto, mamá? Porque me iba a caer el chicote. Leche. ¿Por qué? Cena. Tienes que cenar. ¿Pero por qué voy a cenar? Todo es por qué, ustedes, ¿no? Y luego me volví a comer o no. ¿Ya? A ver. Los mohos tienen esta forma, cuando crecen, ¿no? En medio de cultivo aquí vemos en la plaquita. ¿Ya? Es la forma macroscopia. Pero en el microscopio podemos ver las cifras, ¿no? Ahí están las cifras, mira, una tras otra. ¿Esta hifa está ubicada o no? Si no, pues no está bien de salir, ¿no? ¿Y quién principalmente está en este grupo, no? No principalmente, pero es importante mencionarles Aspergillus porque es oportunista. ¿Ya? Es oportunista. Está en el ambiente, pero en determinadas circunstancias causa enfermedad. Claro, las cifras, las formas estas, van a crecer en el pulmón. ¿Ya? Pueden llegar al cerebro, crecer en el cerebro. ¿Ya? Principalmente en pacientes con VIH. ¿Ya? Realinos, incoloros, estos son conocidos como de matiascos. En la coloración oscura. ¿Ya? Y aquí ven también las hifas, tabicadas. Pero ven unas escrituras aquí. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Son hifas? ¿Son pseudo-hifas? En este caso, son pseudo-hifas. ¿Ya? Entonces, cuando vemos hifas y pseudo-hifas, es decir, vemos gemas e hifas juntas, tienen un nombre. ¿Cómo se le llama? Hongros pleomórficos. Ambas formas están en un mismo momento. En un mismo momento, ambas formas se pueden encontrar. Por eso se dice que tienen crecimiento simultáneo. Vemos las blastoconidias. ¿Están recordando ese término? Las blastoconidias de las levaduras. Y tenemos el miserio verdadero. Pero pueden formarse pseudo-miserios y también estar presentes los miserios. ¿Ya? Aquí, por ejemplo. Ojalá logren ver aquí. Pero si no, en su diapositiva, ahí está el miserio o está la hifa y también están las levaduras. ¿Ya? ¿Esto les da mayor capacidad patogénica o no? ¿Ya? ¿Sí? ¿No? 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 Miserio? Al contrario de pleomórficos. Al contrario de pleomórficos, pleomórficos significa crecimiento simultáneo. Al contrario de los pleomórficos, los dimórficos van a crecer en diferentes momentos. ¿Dependiendo de qué? A ver, revisando ahí la figura. ¿De su ambiente? ¿De qué? ¿De su ambiente? Muy bien. ¿Ya? Miserial, no con hifas, va a ser de 25 a 28 y levadura va a ser a 37 grados. ¿Y nosotros cuál es nuestra temperatura normal? 37. Ahí se asocia que los patógenos están en nosotros en forma de levadura. ¿Ya? Como cándido, ¿cierto? O como estoplasma, por ejemplo. Acá tenemos ejemplos de dimorfismos, plastomices, estoplasma, ¿ya? Que son, por ejemplo, este es patógeno primario y este es patógeno oportunista. ¿Ya? Ahorita vamos a ver qué es patógeno primario y qué es patógeno oportunista. ¿Qué es esto que está marcando en la flechita? ¿Me recuerdan las imágenes que les mostré? Espora. ¿Ah? Espora. Muy bien. ¿Qué espora es? Es un ponidio, es un macro, micro, ponidio. Micro, porque no creo que es un sea tan grande. Unas esporas que están dentro de un saco, por ejemplo. ¿Qué es? ¿Cómo se le llama ese? Ah. No, no, no. Acá estamos en ifa. Plastoconidio es este de aquí, en levadura. Acá hay plastoconidas que están emergiendo de una ifa. ¿Por qué? Porque es leomórfico. ¿Ya? Pero aquí, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Aquellas esporitas que están encerradas en un sacro, en un saquito. ¿Cómo se llama el saquito? Espora. Esporangiospora. Muy bien. Esporangiospora, dentro de la cual están las esporas. ¿Ya? Y las endosporales. Por ejemplo, coxidioides y mites. No tiene forma definida. ¿Ya? No parece una levadura porque no hay gemas. Pero sí parecen esporas solamente. ¿Ya? Parecen esporas que crecen dentro de una burbuja. Es decir, dentro de una estructura que las alberga. Esas endosporales son patógenas o no patógenas. ¿Qué me dices? Si no tenemos acceso para poderlas determinar. ¿Son patógenas o no son patógenas? Este es un patógeno primario. O si ve, es mitis, forma, y tiene la forma de endosporales. ¿Ya? Es decir, forma endosporas. ¿Ok? Ya estamos en metabolismo fungico. Todo lo anterior tiene que ver un poco con su metabolismo fungico. Con su capacidad de alimentarse. O sea, el metabolismo es asimilar nutrientes, degradar. ¿No se ve? ¿Cómo se llamaba este hongo? ¿No? ¿Les gusta consumir? ¿Cómo se llama? ¿La manita qué? Buscar. Y hay otro, muy bien. La manita parioides. La otra que veían que es más así, redondeada, parece una paraguas, extendida, es la manita buscar. Y esta que tiene forma de conito es la manita parioides. ¿Ya? Ahora las van a buscar. ¿Cómo dice? No es necesario viajar en avión para volar algo, ¿no? ¿Sí? De aquí, los patógenos, tenemos dos tipos, zotróficos y neurotróficos. ¿Cuál es la diferencia? Les voy a dar pistas, pero esta es tarea también. Zoho es de materia orgánica viva y necro sería de qué? Muerta. Bueno, pueden ser descamaciones, pueden ser fibras, pelos, ¿no? Que estén resueltos, ¿no? Pero en general, ambos pueden ser oportunistas, ¿ya? Tanto los tipos zotróficos y neurotróficos son oportunistas, pero principalmente los zotróficos son patógenos primarios. Porque si se alimenta en materia viva, es patógeno, ¿no es cierto? ¿Ya? Y simbióticos, aquí, ojalá también lo vean, pero vemos las micorrisas, ¿ya? Y las raíces, están en asociación, están en simbiosis, se benefician una de otra, ¿ya? Y en los líquenes también, ¿no es cierto? ¿Ya? También se benefician y viven en simbiosis. Como los sonbitos, ¿no es cierto? Taxonomía. Lo anterior que hemos descrito, tiene que ver también con la taxonomía, porque existen hongos inferiores, xenocíticos, conocidos como xenocíticos. ¿Qué quiere decir? Que sus zifas, ¿cómo son? ¿Cómo son sus zifas? ¿Cómo son sus zifas? ¿Quién está durmiendo? ¿Son tabicados o son? Antabicados. ¿Por qué son inferiores? ¿Se acuerdan de xenocíticos o no? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Notabicados. ¿Patógeno o no patógeno? No patógeno. ¿Por qué? Porque tiene reproducción sexual. Por eso son hongos inferiores. Por eso son hongos inferiores. ¿Ya? Ahí están todos los grupos, ¿no? Mismicota. Y hay uno dentro de estos, los sigomicota, que sí son de interés médico. ¿Ya? Junto con mascomicota, mascomicota y deutromicota. Porque son superiores y son aceptados y tienen reproducción asexual. De acuerdo a esta clasificación, se conoce la reproducción tanto asexual como sexual de estos finos, de estos grupos. ¿Ya? Principalmente, pero en medios, por ejemplo, si nosotros aislamos de un paciente, o que si de hoy decimitis, por ejemplo, o perdón, puede ser histoplasma. Lo aislamos del paciente. En laboratorio podemos generar, podemos hacer que este hongo tenga una reproducción sexual. ¿Ok? Entonces, se conoce por estudios que muchos hongos, ya, de estos grupos, que tienen reproducción asexual, en condiciones de laboratorio, pueden tener reproducción sexual. ¿Ok? Pero no entremos en eso. Entonces, las sigosporas, ya, son las esporas del sigomicota, vasiliosporas del vasilomicota y ascoesporas de ascomicota. ¿Ok? Deutromices, no se conoce su forma sexual. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, estamos en los hongos de importancia médica. Nos vamos a dividir en los que tienen forma asexual, que se encuentran como patógenos, ¿ya? Y los que tienen la forma sexual, ¿ya? Que son los no patógenos. ¿Ya? Entonces, ¿la sexual qué significa? Que va a haber un proceso solamente mitónico. La sexual significa proceso mitótico. Y la sexual, proceso meiótico. ¿Están asociados con esos términos o no? Sí. ¿Ya? ¿Están familiarizados, pero no? ¿Están familiarizados? Sí. 11 y 47. Entonces, aquí, por ejemplo, solo es continuación de la especie. ¿Qué quiere decir? Quiere propagarse rápidamente. Quiere crecer rápidamente. Y aquí, quiere evolucionar. Hay un intercambio genético. ¿Ya? Cuando las condiciones son favorables, se reproduce rápidamente, de forma asexual. Cuando las condiciones son adversas, hay una disminución de la evolución. Es lenta. Su crecimiento es lento. Y se forman las esporas sexuales. Hay dos términos que se utilizan para designarlos, para clasificarlos. Por ejemplo, si es asexual, va a ser anamorfo. Si es sexual, va a ser teleomorfo. Aquí está mal. Teleomorfo. ¿Habrá hongos que tengan las dos formas? Les acabo de decir. En el proceso laboratorio, se puede. Entonces, sí, ¿no es cierto? ¿Y cómo se les llama? ¿Cuál sería el nombre? Si a uno se le dice anamorfo, cuando es asexual. A otro se le dice teleomorfo, cuando es asexual. ¿Y si tienen los dos? ¿Y si tienen los dos? Gracias.